¿Qué es la Fiesta del Pueblo? ¿Qué tienen para traer? Pues allá teníamos platanito y café. Estábamos en coche de café. Nosotros siempre tostábamos el café que tomábamos nosotros en Buricicay y que hemos tomado siempre. Lo hemos tostado en una paila, de hacer natilla. Y revolviéndolo con un mecedor y echándole candela a eso. Porque eso para tostarlo es muy berraco. Y teníamos un cabecito ahí para ya tostadito poquito. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros cogimos más café, trillamos a pilón. En el pilón le sacamos la trilla al café y tostamos como 7 o 8 kilos de café. Los trillamos, los pasamos otra vez a la paila y empezamos a tostarlos. Ese café tostadito lo llevamos al otro día a Buricicay al stand. Allá teníamos un molinito con la máquina de moler y un motorcito de un caballo. Colocamos el motorcito allá en el stand junto a la alcaldía y empezamos a moler el café, a molerlo. Fue muy sorprendente allá. El aroma de ese café se esparció por todo el pueblo, por toda la plaza. Y empezamos a hacer tintico allá para dar degustación. Habíamos empacado por ahí unas 12 o 14 medias libritas. Medias libritas. En par patadas se fueron las medias libras. Habían alcaldes de Santa Bella, Antioquia, Liborina, Sabana Larga, Giraldo, Antioquia, Cañagordas. Entonces, en par patadas ese cabecito se fue. Y ya nosotros tocó levantarle el stand ya por la tarde e irnos para la finca. Allá en la finca nosotros miramos, es cierto, analizando el evento, lo que había pasado en el día. Dijimos, otro hombre, este café parece que tuviera otra oportunidad en el mercado, tostandolo. ¿Alguna cosa se gana ahí? Así quedamos entonces en inventar, en pedir asesoría para ver cómo conseguíamos una tostadora. Porque las tostadoras pues eran un capítulo aparte. ¡Gracias!